Oye, por cierto, ¿ves mi ropa? ¿Ves mi atuendo? Sí. ¿Es porque ya? No, 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 míralo bien. ¿Qué soy? ¡Ay, ya sé! Adivina, ¿qué soy? Soulkeeper. ¿Qué es eso? No, no sé inglés. El señor que cuida a los animales en el zoo. ¡Por supuesto, soy yo, eh! El cuidador de cocodrilos y demás. Y voy a empezar contigo. ¿Tienes animales aquí? Eh, no. Voy a ver que tengan el... Sí, sí, por aquí se escuchaban hace rato los animales. Mira, mira, mira. Están bien cuidados. A ver, a ver. De su comida y su todo. Está bien, está bien. Ay, ya muchísimo está bien. No, no, aquí no pueden estar. No, no. Sí, ¿cómo que no? Está muy mal. El espacio puede ver. Un gorila ocupa un espacio de 10 por 10 mínimo. Y un árbol... Mira, me está... Permítame, déjame... Dime. Ajá. Te está diciendo que sí, está a gusto. No, está platicando conmigo porque soy como Lisa Tomberry, puedo hablar con los animales. Y él dice que ocupa más espacio. No le gusta estar aquí, definitivamente. ¿Torcuata? ¿Qué es eso, Arojit? ¿Un creeper bueno? No, no. En el nombre del cuidador de los animales hay que sacrificarlo. Está muy horrible eso. Yo creo que debe estar sufriendo, ¿no? No, pero, 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 o sea, tú eres el cuidador de los animales y lo quieres matar. Sí, pero, pero de los animales normales. Eso no es un animal, Arojit. Eso es una... ¿Qué es eso? Coño, ¿de dónde lo conseguiste? Aquí, aquí, estaba aquí pidiéndome auxilio porque le perseguían. ¿Auxilio para que lo mataras? Eso es, nació mal. ¿Qué es eso de relación? Y esta oveja, ¿ya le viste la cara? Tiene cara como de Selena Delgado, está horrible. Sí, no, los animales, la verdad, es que tienen un pequeño problema. Sí, están muy feos, ¿eh? Mírale la cara. Un pequeñito problema, la verdad. ¿Y qué hace ese animal? ¿Qué come o qué? Nada. Come bambú. Pero no hace nada, es un animal ameba. Es nada, un vago, es un vago.